Hola gente que tal como estan? Aqui Uwaman Bienvenidos a otro nuevo video de PlayerUnknown's Battlegrounds Aún no estoy muy seguro como pronunciar bien el nombre Ah El dia de hoy vamos a jugar otra partidilla A ver que tal nos va Y pues esperemos que tener mas suerte que la anterior vez Aqui podemos ver en el mapa Voy a intentar llegar a Esta zona que esta un poco mas aislada Me gusta mas Y de hecho estamos a punto de De caer cerca de esta zona Entonces vamos a intentar llegar hacia ahi Listo Let's go boys Vamos con todo De hecho vamos bastante Bastante bien Vamos dirigidos Ok a este granero No esta mal Espero no vengan varios sobre mi Detras de mi No parece que no viene nadie Ok Parece que no tendremos mucha competencia por lo menos Bueno ya que se abran los paracailles Es cuando en realidad te das cuenta Oh shit No soy el unico Hay varios eh Creo que varios vienen a por este loot Hay que tener mucho cuidado Si somos varios No se si evitar O ir a looting Que esta aca detras Si porque ahi sera una completa masacre Y de hecho hay otro tambien por ahi Bueno Creo que llegara mucho mas rapido que yo Quedé demasiado lejos Entonces creo que estoy en completa desventaja En este momento Si estoy en completa desventaja Demonios No hay nada cerca Mira ahi hay otro looting Que seguramente no estará explorado Tengo que evitar ir por el camino Ok ya ha muerto alguien tan rapido Vamos a ir a este A este looting que esta aqui cerca Esa pequeña cabaña que se ve Eh mi culpa Haber caido tan lejos Tan lejos de la zona en la que planeaba caer Ya se escuchan disparos Eh Lol Lol Cuidado cuidado Que hay disparos aqui Hay que tener cuidado Que no le disparan Oh shit Me estan disparando Ok De donde Es la pregunta Ya me han visto Lol Creo que tendre que huir mejor Vamos a huir Es demasiado arriesgado Estan armados Y yo estoy completamente Eh Desarmado De hecho no es solo uno El que me esta disparando Son varios Asi que vamos Vamos corriendo mejor No tenemos nada No tenemos nada aun Es muy arriesgado No viene siguiéndome verdad Nadie me viene siguiendo Ok Ok aqui hay una pequeña cabaña Tal vez pueda encontrar algo interesante Demasiado arriesgado Eh no cae Oh mira hay una pequeña casa No seria mal ir a ver Que podemos encontrar ahi Espero encontrar aqui algo util Un chaleco O pantalones Nada especial Una granada de humo Una granada de humo Me va a servir para escapar Pero necesito algo Para defenderme Ah mira una Este es perfecto Este es perfecto Tenemos ya mínimo Un arma Y unas cuantas balas Para defendernos No viene nadie No No me siguió Oh espera Aqui hay algo tambien Que tenemos Granadas Y en esta zona Estaria mal Wow No había visto este lugar Del mapa nunca Vamos que encontramos No será muy arriesgado Meterme en una zona subterránea Oh shit Nigga Esto es de lo que estoy hablando Papu This shit is really good Man Oh espera No hay nada Ok hay combustible Pero No No encuentro Chaleco antibalas O mochila Es lo que me vendría De maravilla En este momento Ok son balas No Creí que habría Algo interesante Aqui Pero Es pura mierda Vamos con cuidado Aqui Ok el avión No esta Espera Espera Alguien me ha visto Puedes imaginar LOL Si Just aqui Alguien Donde esta LOL Que desastre Aqui eh Chaleco antibalas Comida No hay nada Es pura basura Lo que tengo aqui Alguien me ha visto Creo Pero no se De que lado LOL No estoy armado Mi arma Donde quedo La otra Que tonterias Cambie de arma Y no tiene armas No tiene balas La otra Ok Esta aqui Hay que tener cuidado Ok parece que no hay nadie No se a quien le dispara En realidad Pero Yo no siquiera tengo casco Ni nada Entonces Me iré por este subterráneo Mejor A ver que puedo encontrar Alguna salida O algo Para poder lootear Porque la zona roja Se empieza a cerrar Dentro de una mochila Muy buena Perfecto Nadie me viene siguiendo No escucho pasos Ok Que tenemos aqui Molotov Perfecto Mochila nivel 1 Ok Revolver Paso de eso Ocupo una K Oh mochila nivel 2 Excelente Ocupo una K O algo O algo de largo alcance Ok Esto es Cambiar abrigo O un casco O es una gorra No sirve de nada No sirve absolutamente De nada esto Que es esto Gafas Y nada mas Y ya esta Creo que Voy a buscar una salida A ver que puedo encontrar Un casco Mochila nivel 2 Un casco Necesitamos un casco Y un chaleco antibalas También tal vez Algo de medicación Esto de correr Es muy arriesgado También Espera Aquí acaban de matar a alguien Espérate Hay que tener cuidado No me estarán baiteando Por lo general Con el luteo Hay que tener cuidado Porque Ah mira aquí Hay un arma Camiseta de tirantes Cinturón Mochila nivel 2 No No traía nada Lo vaciaron completamente Si acaso un arma Pero sin balas Entonces No hay mucho Que puedo hacer Oh Espera Viene alguien Viene alguien No son disparos No son disparos Aquí tenemos La SCAR Se me hace un excelente arma El problema Es que no tenemos munición Necesitamos encontrar Munición para la SCAR Me gustaría encontrar Mi Vamos a agarrar Granada torridora Nos servirá de algo Encontrar algo de munición Sería Importantísimo Porque En este momento Me estoy enfrentando Contra gente Que ya debe de ir armada Hasta los dientes Con metralletas O algo así Lo que no encuentro Es la salida Estoy desesperado Ok Esta es seguramente La salida No está mal Vámonos de aquí Ok Hay disparos Hacia allá Vamos a ver Que podemos encontrar Alguien se llevó Toda la munición Así que Seguro Oh Ese amigo Lleva No veo a nadie A mi alrededor Por lo menos Que me esté siguiendo Oye Esta cabaña No la he revisado Debería revisar A ver si encuentro Un chaleco antibalas Un casco O algo Aparentemente Puede haber también Un vehículo Creo Si hay un camper Aquí Será demasiado peligroso Uy Lol Mierda Estoy muerto A la casa 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 Segundo piso Shit man Estoy muerto No tengo nada No tengo nada Estoy muerto Posiblemente muera aquí Podría tomarlo Tal vez Desprevenido Aquí Pero No puedo salir Estoy atrapado En esta zona Hay que movernos Hay que movernos De habitación Salir Una habitación Que no tenga Muchas ventanas Lol Aquí estás Te vi Vuelve directo Hacia mi Me va a cerrar Por la ventana Lol Vamos por acá Debo estar por aquí Puesto por mi lado No me quedo sin misión Carajo Vamos al segundo piso No tengo nada Gente No tengo nada Puño limpio Molotov Puño limpio Molotov Puño limpio Molotov Vamos Tenemos todo No tengo nada Tiene miedo Necesito Oh shit Estoy a nada Gente Me he quedado sin munición Es demasiado arriesgado No veo Vamos Desespérate Ven hacia mi Ven hacia mi Papu Estoy Sé que sabes Que estoy aquí Ahí viene Lol Hijo de perro La mecánica de lanzar granadas Es una mierda La verdad ¿Saben qué gente? Ah estoy muerto Ya Puta madre Mimo Ah lo intenté gente Lo intenté Luché hasta el final Luchamos hasta el final No importa Ah shit No pasa nada Intentaremos jugar otra ¿Por qué no? A ver qué tal Si nos va un poco mejor Ah porque Es una mierda La verdad Es una Es una tontería No pude matar a nadie De nuevo Me defendí Estuve a punto De 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 ganar Pero Ah No O sea Estuve a punto de ganar el duelo Con esa persona Pero Ah no sé Era demasiado Demasiado fuerte Iba mucho más armado Que ahí Yo llevaba Chalecos Eh Llevaba Metralleta Yo simplemente tenía una pistola Entonces Tal vez debía haber apuntado Mejor mis balas Y hubiera tenido alguna Más posibilidad Pero el hecho de apuntar Demasiado rápido Jugó en mi contra también Vamos a encontrar Para practicar La escopeta no Me gustaría La metralleta La K Toma Pues parece Que no me ha tocado Ninguna Vamos a agarrar Esto Ah carajo No No me ha tocado Ninguna Es que aquí Todo el mundo Se pelea Por las armas Ah Si me ha tocado Este revólver Debe de pegar Durísimo Pero si Es a lo que me refiero Hay manera De guardar Tus armas De nuevo ¿No? Dijo que debe ser Por la Ok Let's go Hay que tirarnos En una zona Rápido Ok Ya sé A que voy a ir Voy a quedar Directamente En ese acampamento Así tenga que luchar Con alguien No puedo jugármela A quedar tan desarmado Esta zona Se ve demasiado Aislada Pero se ve Que es muy buena Puedo encontrar Cosas buenísimas Por aquí Y vienen varios Creo Conmigo No No los veo Ya los veré Cuando caigamos Con el paracaídas Pero tengo que llegar Lo más rápido posible Si aquí se verá ¿Quiénes vienen? Oh Nadie viene por aquí Oh Bueno Se ha tocado una zona Algo tranquila Oh Alguien por allá Ahí cercano Ok Bueno Podremos lootear Un poco tranquilos Para ver Que podemos encontrar Y a ver Si nos va bien Esperemos encontrar Algo decente Y no estar Tan en la mierda Como en la partida anterior Que ni siquiera Tenía un chaleco Antibalas Vamos a ver Que podemos encontrar Mochila Una mochila Wow No hay nada aquí No hay nada ¿En serio? ¿En serio? No he encontrado Nada en este Segundo piso Debe haber algo interesante No Wow Oh Shit Esto es de lo que Estoy hablando Brother Esto es lo que Necesitamos Ballesta Botas Creo que la ballesta Viene pero sin Sin flechas Ah no Si viene No viví cuando Traía flechas Que la ballesta Me va a venir bien Botas Ok Vamos que encontramos Por aquí Oh shit Ok Me falta equipo Defensivo Ahora ¿Qué es esto? Culata Micro UCI Ok ¿Qué hay aquí En estos cuartos? Oh Chaleco Antibalas Esto está muy bien Vamos excelentes Chaleco Antibalas De policía Aquí tenemos Sartén Calibre 20 Necesito Necesito Aprender un poco A saber ¿Qué balas ¿Qué balas Recoger Y qué balas No recoger Espera Creo que viene Alguien No, no ha venido Nadie Un casco Vamos a buscar Un casco A ver que Encontramos ¿Qué me voy? ¿Por ballesta O por A ver Esperen ¿Qué tenemos aquí? He tirado He tirado la ballesta Tengo la K Me la voy a jugar Con la K Me gusta mucho más Pero necesito Encontrar munición En este caso Sería Para calibre 5 El calibre Sería 12 Sería 12 Ok Entonces Hay que buscar Balas de este calibre Ahora Me quedaré con la K Y creo que voy a dejar La escopeta O me la quedaré Porque necesito Una corto alcance La ballesta Parecerá divertida Pero es demasiado lenta Es más como algo Para ser Franco tirador Que para ser Eh Eh Un asesino La gente aquí Se la juega Pero duro Entonces Vamos a ver ¿Qué hay en esta casa? Encontramos un casco O algo A tope Con la escopeta Que hay acá Acá Calibre .45 No No lo necesito No hay nada aquí Calibre .45 Calibre 12 Y calibre 7.62 7.62 Ajá Esto me viene bien Pero para la escopeta ¿Qué hay aquí? Uh Una KM Esta es buenísima Perfecto Ya vamos armados Ya vamos mínimo defensivos Ah ¿No llevo ninguna mirilla? No No llevo ninguna mira Me gustaría encontrar una mirilla Para mejorar la precisión Con el arma No No hay nada Ok Ok Aquí no hemos encontrado nada Deberíamos ir ya Ir a A ver Que podemos encontrar En nuestra casa Y después Ir a Hacia la zona Y aquí .45 SP Ok Llevamos la munición Que Siempre que esté cerca De la zona Yo digo que es importante Dejar sin munición El área Para evitar que Alguno Que otro Se arme Ok ¿Qué hay aquí? No hay casco Chaleco antibalas Ok Perfecto Chaleco Ok Aquí no hay nada más Tengo que cerrar Estas puertas Evitar la entrada De Si entra alguien Para saber mínimo Que viene por mi ¿Sabes? A mi han disparado Han disparado cerca Ok Y no hay nada por aquí Ok ¿Qué es esto? Chaleco nivel Dos Ya lo tengo Ok Vamos a ver Debería largarme Ya Let's go Revisemos esta casa Y nos vamos Nos queda poco tiempo Estamos completamente Fuera del campo Y se empezará a cerrar Esta área Así que hay que Saber a qué zona Irnos Ok ¿Qué hay aquí? No hay nada Nada en lo absoluto Vámonos gente Hay que Hay que Ir a la zona roja Ok A la zona En la zona de juego Está cerrado Completamente aquí Vamos a la zona de juego Porque me estoy quedando fuera Si Vámonos para allá Estamos Muy lejos Muy lejos El campo aún no se cerrará Pero pronto Quedan 56 con vida Llegamos una acá Me gustaría Tener el casco Nivel militar Que sería El que mejor se acoplaría Pero en este momento Es simplemente correr Hacia Hacia la La zona de juego Porque Estamos demasiado lejos Demasiado lejos Diría yo Creo que no llego Espero poder llegar Porque si no Estoy demasiado lejos Oh Un vehículo Me hubiera venido muy bien Pero no hay vehículos En esta zona Y no viene nadie Detrás de mí Nada No hay nadie En mis cercanías No veo a nadie Por lo menos Y no tengo tiempo Ni siquiera Para hacer un duelo De lo lejos que estoy Ni siquiera hacer un duelo Es buena idea En este momento Podría perder Demasiado tiempo Y terminaríamos Muriendo los dos Zona roja Ok Hay un vehículo Eso es un vehículo Si Lol Creo que puede haber Un vehículo Aquí Llevo combustible Oh shit Esperen Disculpen Llevo combustible Espera No se la vio Hay 50 supervivientes Ya estamos cerca De la zona El campo Se está empezando A cerrar En este momento Entonces es hora De ir hacia allá El campo ya Hay un campo El campo azul Está empezando a cerrar El mapa Y empieza a hacer Mucho daño Aún no estoy En zona segura Pero tengo que empezar A estar ya Espera Ya casi Ya casi entro A la zona segura En pleno campo Sería muy fácil Encontrar a Alguien Que Que lo Cruce desesperadamente O seguramente Alguien estará Campeando En las orillas Del 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 campo En esta zona blanca Es por lo general Donde están La gran cantidad De campers A lo que he visto Entonces Hay que tener Cuidado Un vehículo Motorizado Necesito What the fuck? Oh shit El hate Papá What? Oh lol Vamos dentro Este buggy es mío Lol Pobre tío What the fuck? No Let's go A ver que tenía Hay que tener cuidado Porque seguro Hay alguien cerca Es la peor idea Ah Una mirilla Punto rojo Ok ¿Saben qué? Yo me largo No me voy a arriesgar See you later Boys Aquí estamos Aquí estamos Seguimos en la zona roja Pero ya con el buggy Llevamos un poco más de De cuidado En serio Que eso no se lo esperaba No lo vio venir No lo vio venir El pobre amigo Oh shit Bueno no importa Llevamos No he revisado tanto Como quisiera Oh Oh No 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 What the fuck No What the fuck What the fuck Que idiota Que No vi el precipicio Soy un imbécil Soy un maldito Jódanse Jódanse Bueno gente Muchas gracias por ver el video Y espero Se hayan divertido Hasta el próximo video Hasta luego Chao 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 Chao